Yo como un marido desde el interior Yo voy a hacer Como el marido de la situación Para que no me está dando Como dice este mayor Para la tierra que he vivido yo La que es el Señor María La que noいい madre La que siempre te sería fiel La que nunca María La que me va a dar la vida La que en crisis no haría por el La que siempre don María La que siempre te sería fiel La que nunca me va a dar la vida La que casi no haría por el No sé que soy menor, no quiero negar a mi amor Es mi vida en el alma, vuelvo en el amor No es más difícil y siempre en el alma, quito el sonido Que no te haces No sé que soy menor, no es más difícil y siempre en el alma, quito el sonido Como quisiera ser mayor, para definir que soy yo La que siempre lo daría, la que no lo daría, la que siempre me sería fiel La que nunca la caía, la que no la caía, la que casi moriría por él La que siempre la maría, la que no lo haría, la que siempre le sería bien La que nunca la caía, la que no la caía, la que casi moriría por él La que siempre la caía, la que no la caía, la que peor y el carrería a mí ¡Gracias!